qué pasó mi gente y estamos de nuevo con esta hermosura de aquí la naranjita suprema y nada hoy vamos a hacer bueno voy a hacer el vídeo de que suponéis ustedes sobre mí que os he preguntado en mi instagram si no me siguen en instagram porque está seguirme que va a aparecer aquí y arias así ahí apareció el de arias otra vez y apareció el mío y ahora aquí va a aparecer el mío y aquí el tuyo y cerrar su vuelve loco porque yo no te lo voy a daría ahora fue cuando te tiraste el móvil ayer me dio en el solo tengo un espíritu y el amor mira solo tengo esto rojo así que se nota más y ahí puse el dedo es que el otro día bueno ayer estábamos en una crepería comiendo crepes y yo me había pedido un barraquito que es un café con leche y leche condensada que aquí no vamos a ver un bombón es café con leche condensada a punto el café con leche más leche condensada barraquido de toda la vida pues yo estaba tranquilamente no se estaba comiendo yari no estábamos estábamos imitando ahora porque ahora estaba comiendo y estaba estaba comiendo así con las gafas y miro ari por encima de las gafas que no ven y papá y como ari dijo que no pues él dijo no yo había preguntado algo y borja hizo sí y miro ari como haría había dicho que no pues él dijo lo mismo que ari entonces lo estábamos imitando y ari se ríe me coge el brazo y hace pum y adiós mi barraquita y me manché todo y mira unas retizas que me pegue yo se cayó vergüenza todos los atores probando todo eso se cayó se quedó en silencio eso es lo que se le llama karma para ti pero que no me deja aquí porque nada fue y me dice no lo tiraste tú porque yo cogí tu mano y tú le diste y de repente yo te tiré la mano y tú lo tiraste claro yo lo tiré fue mi culpa y no volvió a pedir otro barraquita que malo al 2k pero no soy más a los hombres que es buenísimo al fornite no vieron como fornite un solo juego yo y el juego para ganar mejor que tú tú mejor que yo me nunca hace tu poco porque se pueden venir en medio de ahí sí que dice eso caliman jaja a bueno vale jose el amigo de él que es un amigo súper íntimo si me tienes orquestrado me tiene aquí en este armario cerrado atado con esposa aunque a veces sale del armario y de vez en cuando me dice venga sal perro graba algo y así me trata tienes una guarra que te gusta la ropa que eres muy sociable yo sí súper sociable me socializó con todo el mundo soy tengo muchos amigos que te va firmamos confirmado pero porque esa pregunta me ha preguntado a mí a ti no que te masturba dice ya vieron pero ya no me preguntan nada lo dijo que te rasura las axilas de vez en cuando como que no hoy no no porque me la censuran el vídeo me la censuran un vídeo porque es una zona que no te caes muy bien Dalas no eso está mal si me cae bien que eres muy detallista saludos a Ari y a ti a los ojos no porque no no que feo pero si te acabo de regalar unas flores la primera vez en San Valentín no la tercera vez no segunda vez que me regalas unas flores en San Valentín ¿Dos de cuáles? 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 Besos a ti y a Ari me encantan hombre yo creo que a todo el mundo le gusta viajar ¿no? si a mi chifra a mi abuela no le gusta viajar ¿no? a mi abuela no le gusta viajar si a mi abuela tampoco pero yo creo que a mi abuela hace 20 años le dices de irse a algún lado y se va que eres una persona chévere y sobre todo positiva re chévere adrenalina adrenalina positiva ¿has visto ese baile? yo soy positivo total no ¿eres un poco despistado? si confirmamos que eres guapo si confirmamos también eres muy amable si es bastante amable con la gente la verdad ahí si lo confirmo yo ah bueno bueno menos la gente que me matan el fornite y los juegos y tal con eso no soy amable ¿por qué decir que no juega el fornite? ¿que quedaron? cuando juega el fornite cuando no juega el valor en la gente que me matara el valor pues me cabreo con el valor cuando me matara el fornite pues me cabreo con el fornite que tenía 18 años no tengo 17 en abril 18 supongo pues que eres un chico de muy buena onda muy valiente valiente y muy guapo te quiero vivir mucho eres mi ídolo ¿como escribí yo? o sea lo leí yo tu mamá supongo pues con zeta que eres un chico muy buena onda creo que onda ¿ondaba con h? no si si está bien ¿no? onda muy valiente y muy guapo y eres mi ídolo eres mi ídolo pues supone no sé quedaré confirmado por mí confirmado supongo que tuviste problemas con dala al principio por ser el novio de aria no yo que sé al principio yo estaba nervioso ¿verdad? él nunca tuvo problemas con mi hermano pero no el salseo pues sí a ver la primera vez que tal pues estaba nervioso pero lo que hicimos fue una película ya pero yo que sé era la primera vez yo igualmente estaba nervioso si también me puse nervioso cuando conocí a tu familia pero que se me puse nervioso estaba nervioso la verdad pero me cayó bien porque encima tenía 15 años encima le gustan las mismas cosas que a mí me gusta jugar a juegos y tal y me cae y vamos a decir la verdad ¿tenemos ganas de verlo? sí confirmamos confirmamos ¿por qué ya no canta? porque no sé ¿por qué no me hace gracia? ¿has dormido junto con Arián? no siempre en otras camas yo lo leí el tera ahí abajo ¿qué eres de calle? soy MDLR yo no con motora este tampoco no, yo solo pongo el motor a ese en los directos de Twitch ¿por qué? MDLR quito el Twitch esto quito el copyright entonces esa canción no tiene copy y la pongo ¿que sos antipático? a veces conmigo conmigo bueno, depende yo que sé todos somos antipáticos esta hace mucha gracia ¿que eres muy aplicado en la escuela? claramente yo soy súper aplicado yo saco 10 matrículas femores en... taomoyayu latín no doy ni latín pero que se acudiera griego otro 10 ¿que es? ¿que es? griego lambda phi ¿qué pasa? ¿qué es que se? pi 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 3,14 lambda phi phi no, pero phi también existe graciosa ¿el que no sabe la tina es ella? claro, pero yo se siente el celular eso y tú estás en segundo mechegato la calidad supongo que eres un buen jugador de fútbol a ver sí bueno, bueno, no sé yo que sé soy malo no meto goles ¿qué es lo que hay? a ver, él era portero antes de portero yo pienso que mi mejor época fue cuando yo era portero porque es que entrenaba todos los días y estaba súper bien a punto y la verdad que tenía un equipo bastante bueno también para acompañarme y pocos goles me metían pero eso solo duró una temporada para ser bajito lo hacían muy bien saltaba de la hostia ¿qué te pasa? pero ¿qué le pasa a ti? pero si era buenísimo bajito dice te estoy echando flores no, pero era bastante bueno ¿qué pasa? que como estaba yo solo pues me dejé y dejé de ir a entrenar me aburrí luego me dio el típico eso que te da de que dices uff chiquita pereza jugar a fútbol y faltaba entrenar dejé de faltar iba luego no me apetecía a lo mejor un martes y decía pues no voy y luego el miércoles me apetecía y pues iba y pues así hasta que luego el siguiente año pues me entrenaba ah y porque iba los fines de semana que si grabamos videoclip y nos íbamos de viaje que mi entrenador se cansó porque como era el único portero siempre que tenía que llamar al portero de la categoría de abajo entonces el siguiente año buscaron un portero y me dijo mira César tú si quieres puedes jugar de portero pero no vas a jugar va a jugar este hombre te quieres poner de jugador como tú antes eras jugador y eres bueno entonces jugué de jugador y era delantero y bueno ahí metía goles pero luego el siguiente año no había portero en mi equipo y me pusieron a mí de portero y yo no quería ser portero y estaba obligado ahí de portero básicamente y iba cuando quería entrenar cuando me apetecía entrenar iba y ahí sí que ya eso ya fue la catástrofe porque no hacía nada ni entrenaba bien ni hacía nada yo ahora este año estoy delantero y he faltado solo tres veces a entrenar y yo que sé lo que pasa es que uno pierde sus habilidades bueno chicos espero que haya gustado el vídeo de hoy si no te has suscrito suscríbete no te olvides de seguirme en Twitch que hago directo cuando me apetece y activa la campanita de suscripción para no perderte ningún vídeo exacto abajo tienes las redes sociales de los dos de esta mujer y mío y si haces así sale el Instagram de Ari y ahí salió el mío y hasta el próximo vídeo adiós